Nos vacunamos para ir a la escuela y comenzar el ciclo lectivo 2022, con presencialidad plena y segura. Convocamos al personal docente y no docente a colocarse la dosis de refuerzo. También necesitamos que completemos el calendario de vacunación. Por un inicio presencial y seguro. Todos a la escuela, todos vacunados. Más igualdad, más inclusión, más aprendizajes, más educación. La educación, nuestra bandera.